Las apariencias se engañan Venía gritando un borracho Si ven que traigo sombrero Soy mexicano y de rancho Traigo chequera y billetes Pa' divertirnos un rato Presumen lo que no tienen Con muchas panfaronadas No se vayan con la finta Que también la vista engaña Ellos se sienten galanes La verdad que es pura farsa Muchos presumen de ricos Dicen que son funcionarios Andan muy bien vestiditos Y hasta con carro del año Pero la gente no sabe Que hasta el alma debe al diablo Según ellos muy galanes La mujer lavando ajeno Y los niños sin zapatos Que poca vergüenza Pollitas tengan cuidado No se dejen enredar Estos gavilanes buscan Siempre a quien atrapar Las apariencias engañan Es la pura farsa 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 Es la pura farsa